El amanecer Estás en mi pensamiento, mi vida No puedo borrarte de mi corazón Siempre estarás conmigo, cariño Siempre estarás conmigo, mi amor Hoy que te encuentro tan lejos de mí Quiero que tú vuelvas a mi lado Como ayer Hoy sigo esperando Que tú vuelvas junto a mí Regresa amor mío, te lo pido Te lo pido Ven a mí Te extraño tanto Hoy que te encuentro tan lejos de mí Quiero que tú vuelvas a mi lado Como ayer Hoy sigo esperando Que tú vuelvas Junto a mí Regresa amor mío, te lo pido Te lo pido Ven a mí 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 Ven a mí